Yo trabajaba en la feria, pero me dolía mucho la espalda. Entonces fui al médico por ese dolor grande en la espalda, porque a veces no me podía mover. Y ahí me atendí a una doctora muy buena y me mandó a hacer un escáner. El escáner arrojó que yo tenía líquido en el estómago. Y lo ve la doctora y me dice que tengo que ir urgentemente a un hepatólogo, cirrosis hepática. Estábamos en una vida normal cuando supimos todo esto. Era un examen de rutina, una pequeña enfermedad como uno va al médico cualquier día. Se nos pilló de sorpresa. Cuando te nombra la enfermedad cirrosis hepática, uno sabe que es algo más malo. Lunilda es una paciente que está esperando para un trasplante hepático. Ella tenía, lamentablemente, desarrolló cirrosis por hígado graso. Requería un trasplante de hígado para poder seguir viviendo. Y me dijeron de que había una posibilidad de que había un médico que iba a llegar y que él se había ido a especializar en donante vivo. Ahí fue una esperanza. Hacemos todos los exámenes de quién era compatible con la sangre. Resultamos ser todos compatibles. Así que yo me saqué el premiado. Y en este caso, Francisco, que era su hijo menor, era el mejor candidato y era un candidato compatible. Bueno, lo que hacemos es que primero empezamos la cirugía del donante. Entonces empezamos en un pabellón paralelo. Al mismo tiempo tenemos dos equipos operando. El pabellón del receptor se saca el hígado completo, el hígado que ya no sirve. Y nosotros sacamos la mitad del hígado del donante y lo trasladamos al pabellón del lado y lo implantamos y lo trasplantamos en el receptor. Ella tuvo una recuperación muy buena. El hígado regeneró ya al 100% y el hígado de Francisco también ya tiene una regeneración completa. Es muy importante el equipo de médicos de la Católica que está pendiente. Hizo un buen trabajo en todo proceso de trasplante. En el proceso anterior, en la misma operación y en el post-operatorio. Parece un proceso paulatino, pero lo importante es que se están viendo mejor. Bien, Francisco, yo le debo mi vida porque ya me quedaba muy poquito. Y me siento feliz. Me siento muy feliz y amo la vida más que nunca. Gracias.